Quiero encontrar el amor, aún soy un adolescente, mi corazón lo presiente, mi enamorada ahora estoy. Es un amor juvenil, que de repente ha llegado, en pulmín con besos brazos, mi corazón se ha robado. Es un amor muy grande que amé, es un amor diferente, es un amor muy bonito. Es un amor de estudiante, que el viento se ha metido, pero poquito a poquito. Es un amor de verdad, que lo esperé muy despacito. Es un amor de estudiante, que el viento se ha metido, y que el viento se ha metido. El pétalo ya se abrió, y ahora mis ramas florecen, y dentro de mi alma crece, lo lindo que es el amor. Es un amor de estudiante, que el viento se ha metido, que el viento se ha metido, que el viento se ha metido. Es un amor de estudiante, que el viento se ha metido, ¡Feliz! 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 ¡Woo!